La Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Banco de México desarticularon a una banda dedicada a la producción y almacenamiento de billetes falsos distribuidos en diversos estados del país, fundamentalmente en el sureste y centro de México. Estas piezas de 500 pesos y de mil pesos que venía falsificando esta organización delictiva comenzó a detectarse en bancos del Distrito Federal en septiembre del año 2012. Después fueron presentándose más piezas, como lo refería el señor su procurador, también en el Estado de México y principalmente en el Estado de Veracruz. Estas son las entidades federativas que concentran la circulación de estas piezas apócrifas. La banda, integrada por tres hombres y cinco mujeres, operaba en Tepito y fue asegurada durante un operativo realizado en domicilios de la Ciudad de México y el Estado de México. Los detenidos fueron trasladados a Morelos y Chiapas. Por los delitos de delincuencia organizada, falsificación de moneda en la modalidad de almacenamiento, producción y distribución, así como delitos contra la salud en su hipótesis de posesión con fines de comercio. Esta banda contaba con herramientas para la elaboración de piezas apócrifas, tales como cortadoras, impresoras, acetatos y tintas especiales. Tomamos en cuenta el número de piezas falsas que han circulado y se han detectado en instituciones bancarias y que han sido denunciadas por el Banco de México ante la Procuraduría General de la República. Esta falsificación representa el 18% aproximadamente de las piezas falsas que se han detectado en este año 2015. A este grupo criminal también se les aseguró marihuana y heroína. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.